...personas arroja desde México a la pequeña, que afortunadamente es recibida en brazos de su padre. Cuando no te importa el traficar a una persona por un muro de 30 pies, donde se puede caer una criatura o una mujer y fracturarse una rodilla, fracturarse la espalda, creo que es algo muy alarmante y queremos que el público, que las comunidades estén conscientes de los peligros. Un modo peligroso de cruzar la frontera sur de Estados Unidos, pero por la que muchos niños, como lo hicieron estas dos menores ecuatorianas, que están siendo abandonados o arrojados por los coyotes desde lo alto de la valla. No necesariamente porque no vean los contrabandistas o los migrantes a nuestras patrullas en el área, quiere decir que no estamos vigilando. Solo en marzo de este año, más de 172 mil inmigrantes y un número récord de menores, no acompañados, fueron interceptados en territorio estadounidense. Tanto la niña y sus padres originarios de Ghana, África, ahora están esperando la decisión de ser deportados posirretos.